En el marco de las jornadas de supermercadismo chino en la Argentina se realizó el lanzamiento de la tarjeta Red Economía Hogar destinada a más de 2.000 usuarios de bajos recursos. Con Red Economía Tarjeta Hogar estamos realmente con un producto que ha tenido mucha aceptación. Nosotros venimos generando un testeo desde hace varios meses con aproximadamente 20.000 tarjetas. Y para sorpresa nuestra se han adherido muchos gremios, muchos sindicatos, muchas asociaciones, muchas federaciones de jubilados, mucha gente que realmente están pidiendo este producto y muchos asalariados que no pertenecen necesariamente al sector de menores recursos, que eso es lo importante y eso hace que lógicamente esto sea muy importante para nosotros y nos genere mucha expectativa. El próximo cuotrimestre nosotros estamos emitiendo casi 200.000 tarjetas. Supermercados hoy hay 2.800 en todo el país adheridos, no se van a adherir todos los supermercados porque nosotros elegimos cuáles sí y cuáles no en función también de darles un premio al supermercado por trato con la gente, por limpieza, por distintos aspectos que hacen a la comercialización y a la fidelización del cliente. Y esto genera que los otros mejoren también. La idea nuestra desde Carrech es mejorar el punto de venta y mejorar la relación con el cliente. Con Red Economía Tarjeta Hogar creo que es una muy buena herramienta, además de ser una herramienta comercial para poder competir contra las grandes corporaciones, nosotros le damos un 5% de descuento directo a la gente, no vendemos electrodomésticos, no vendemos en 60 cuotas, no vendemos indumentaria, vendemos alimentos, pero queremos ser lo más transparentes posibles y de hecho creo que la forma es ser claros porque de cada 100 clientes que van a un supermercado chino, 89 lo hacen todos los días, les pasará a ustedes también que van todos los días, como antes decíamos, al gallego de la vuelta y vamos al chino de la esquina. Bueno, esto es así y bueno, creo que con Red Economía Tarjeta Hogar podemos llegar a fidelizar y a premiar a toda esa gente que viene todos los días. Nosotros tenemos muchísimos proveedores, pequeños y medianos proveedores, que lamentablemente no tienen espalda financiera para poder venderle a las grandes cadenas y tampoco las grandes cadenas le dan la posibilidad de exhibir sus productos. Desde Carrech nosotros apoyamos muchas economías regionales prefinanciando. El gobierno nacional ha dado una herramienta fundamental en esto, esas herramientas fundamentales son los microcréditos que da ACPYME, nosotros lo que le aseguramos a esas pequeñas y medianas empresas es que puedan exhibir sus productos.